Bueno, dijimos que vamos a tener un programa muy interesante y vamos a hablar de podcasts que se generan, lo decíamos también, el Radio U se viene trabajando con esto desde hace tiempo y obviamente en esto de ir haciéndose camino, hoy por hoy el desafío es trabajar con el programa Económico y Social y Ambiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo vamos a saber bien de qué se trata porque tenemos aquí a Viviana Paredes que es la coordinadora del programa y tenemos a Olga Serpa que es integrante del Club Nueva Esperanza las vamos a presentar, qué tal, cómo están chicas, bienvenidas Muchas gracias Bueno, tenemos que hablar de qué se trata esto, los podcasts de Radio U que se llaman Cuéntame con Luz A ver, contanos Viviana Esto es un proyecto que depende del programa Economía, Social y Ambiente se llama Laboratorio de Juegos que tiene el objetivo de elaborar productos con los materiales que recolectan las cooperativas de recuperadores Uno de esos productos es una lámpara cuento que está elaborada con materiales reciclables, cartón descarte de una empresa que es OSB el material y descarte de otra empresa que son los corchos con estos materiales armamos una lámpara cuento y de qué estoy hablando cuando digo esto Esto es un artefacto de iluminación pero a su vez tiene un código QR que escaneándolo te permite escuchar el audio del cuento que se llama Una Esperanza que Crece Este es un proyecto que comenzó el año pasado Sobre todo esta parte del audio que es un podcast lo trabajamos con la Radio Universidad El año pasado teníamos otro cuento que se llamaba El viejo de la bolsa y la bruja cartonera que tenía como objetivo visibilizar el trabajo de los y las recuperadoras y ahora estamos a propósito del mundial y de la fecha con un nuevo cuento que se llama Una Esperanza que Crece que cuenta la historia de un club de fútbol o los sueños de un club de fútbol que inició en plena pandemia que se llama Nueva Esperanza que está en Luján de Cuyo Olga me acompaña Ella es representante del club Sí Yo soy una delegada del club Delegada Contanos cómo nace Bueno vos decías es nuevito el club hace poco que está ¿no? Sí empezamos en junio de 2020 La escuelita empezó, bueno empezamos como una escuelita que lo empezamos más que nada por el fútbol femenino que como ustedes saben el fútbol femenino todavía hay clubes que no lo tienen muy buen visto entonces para no tener a las chicas ahí paradas decidimos darle la oportunidad de que ellas también puedan disfrutar de lo que les gusta Claro, bueno así empezamos con las chicas bueno yo tengo mis tres varones que ellos también querían jugar entonces como dijimos bueno no podemos tener a los varones en un lado las nenas en otro lado Trabajemos con los chicos también Trabajemos con los chicos también y bueno empezamos en una canchita de tierra jugando En un baldío En un baldío nos costó mucho era una cancha que estaba llena de espinas, de piedras Tenían que trabajar para poner medianamente el suelo en condiciones Exactamente Bueno así empezó Empezamos con mis hijos Los hijos de Mema que es la creo que es presidenta de una cooperativa De una cooperativa Bueno este Empezamos con nuestros hijos y al día de hoy tenemos 65 chicos entre varones y mujeres ¿En qué zona de Luján están ustedes? Nosotros estamos en Pedriel Pero tenemos chicos de Agrelo, de Ugarteche O sea que se fue como contagiando a la gente de la zona para participar Los chicos más que nada porque son en definitiva los que Claro nosotros tenemos chicos más que nada que están empezando a jugar el fútbol No son chicos que usted ve y se ven destacados dentro de la cancha La mayoría son chicos que han iniciado desde cero Claro Que quieren aprender Sí Eso está bueno Lo valioso del club es esto La contención La contención y que se reunieron padres y madres con el objetivo de que jugaran sus hijos e hijas Y que tuvieran la posibilidad de jugar mujeres Y también el profesor que se llama Héctor Uno de los valores que trata de inculcar en el club Es que todos jueguen ya sean buenos o malos en el deporte Si no que sea el deporte la posibilidad de compartir, de divertirse, de crecer de forma saludable Ellos lo dicen como que ya no estén tanto tiempo en la calle Sacarlos de la calle Sacarlos de la calle No se dice generalmente Y a ver, Olga contanos ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes en la semana? ¿Tienen días para que vayan a entrenar? ¿Cómo se han organizado? Bueno, como le contaba Nosotros empezamos en una canchita de tierra Sí Hoy en día estamos alquilando una cancha sintética Ah, bien Este Nos juntamos dos veces por semana los entrenamientos ¿Y cómo hacen para tener ese dinero para alquilar la cancha? Nosotros le estamos cobrando, por ejemplo, una cuota mínima a los chicos Ajá Que son 500 pesos mensuales Que es para pagar exclusivamente el alquiler de la cancha Ajá También, por ejemplo, en esa misma canchita Alquilamos para hacer de local Ajá El dueño de la cancha, bueno, a nosotros nos hace precio Por el tema de que tenemos la escuelita ahí en su cancha Ajá Entonces nos da la posibilidad también de poner un kiosco Donde vendemos panchos, papitas Que es para pagar, por ejemplo, las 5 horas que se juegan el fin de semana Tanto, ponerle que si fue un sábado o un domingo femenino o masculino Este, con esa misma plata pagamos el alquiler de la cancha Muy bien Para no tener que sacarle plata, más plata a los chicos Claro, claro, claro O sea, que ellos los fines de semana solamente nos estarían pagando planillas O si nos da para pagar planillas ya directamente Y además, esto de funcionar como local es para tener su espacio Es como decir, este es nuestro lugar, ¿no? Para poder competir Claro, para armar lo que serían las competencias, los torneos Los torneos, claro Para poder ser locales necesitan alquilar una casa Y, a ver, ahora la pregunta es ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la tarea del programa de Economía Social y Ambiente específicamente en este proyecto? Bueno, nosotros conocimos la historia del club y nos pareció increíble, ¿no? A mí, que la gente se organice es como... Que logre estar, como decís vos, que trazarse un objetivo, lograrlo y seguir manteniendo Lo que a veces no es fácil No, es re difícil que lo sostengan y, no sé, con un objetivo muy digno Y nosotros teníamos este proyecto de la Lámpara Cuento Y desde ese proyecto, trabajando en conjunto con la Radio Universidad Buscamos estas historias que muchas veces no se cuentan Para que sean visibles Para que sean visibles Que la gente escuche de qué se trata también Entonces, comenzamos a trabajar con un taller de escritura con el club Comenzamos en agosto, nos reuníamos todos los lunes en la casa de un integrante del club Porque no tienen un... Un espacio físico propio, digamos Pero bueno, este integrante nos cedía a su casa Y ahí todos los lunes nos juntábamos con un artista que se llama Lulia Secas Una cuentista Teníamos estos talleres y empezamos a escribir el cuento Que es muy bonito Este cuento tiene tres capítulos Entonces, si compras la Lámpara Cuento Colaborás con el club Todos los fondos recaudados son para el club Para que se siga sosteniendo Y bueno, la Lámpara tiene una forma de cubo En cada cara de la Lámpara está representado el cuento Y además están involucrados un montón de personas desde la universidad Estudiantes de la Facultad de Artes que hicieron la ilustración del cuento ¡Qué lindo eso! Estamos viendo las imágenes Y estudiantes de la Tupa están trabajando actualmente También en la grabación del audio del cuento Que también es otro plus que tiene esta Lámpara Están grabadas con las voces de los integrantes del club ¡Qué lindo! Así que ha sido todo un proceso largo, lindo Actualmente estamos trabajando en la producción de Lámparas Y eso es el trabajo del programa Acompañar estas experiencias para que sean sostenibles Viviana, ¿cómo puede hacer alguien que está viendo esto en este momento Y quiere comprar la Lámpara para también colaborar Para que este club se siga sosteniendo? Dar como una especie de granito de arena Porque es un trabajo mucho más amplio Pero se puede colaborar Sí, sí, justamente antes de venir lo charlábamos Ante esta pregunta Para comprar la Lámpara Cuento Se pueden comunicar al teléfono 261-4855-995 Que es mi número Y también se puede colaborar de otras formas con el club Por ahí esto se difunde El club siempre necesita indumentaria deportiva Siempre, y es tan difícil por ahí conseguir un equipo De la indumentaria en sí, ¿no? Pelotas, conitos O esto de que alquilan una cancha Es mucho sacrificio para ellos Porque implica estar trabajando todo el tiempo Hasta a veces sueñan, bueno, que alguien nos preste un terreno Y nosotros tenemos nuestra cancha propia Así que, bueno, ese es el sueño del club Tener su cancha, así que todo es bienvenido Viviana, ¿me piden que repitamos el teléfono? Para que se puedan comunicar con vos Y si quieren colaborar con el club, lo hagan ¿Lo podés repetir, por favor? 261-4855-995 Bueno, cualquier cosa lo vamos a tener igual en la producción Para que lo puedan, puedan comunicarse con Viviana y colaborar A ver, yo Olga te voy a preguntar ¿Qué te dicen los chicos y las chicas que son parte del club? Y sus papás, sus mamás, ¿qué te dicen? Porque me imagino que también ustedes no se dan cuenta Digo, cuando uno emprende un objetivo o un proyecto como este Tal vez no se da cuenta de lo que significa a nivel social Con esto que decíamos, sacarlos de la calle, la contención Darles otra oportunidad de ir a aprender lo que es el fútbol A mí lo que me gustó Es que un día estábamos con las chicas que siempre nos juntamos en la mesa Donde nos ponemos a planear lo que se va a hacer Y bueno, se acercó una mamá y me dice Me encantó que a mi hijo le dieran la oportunidad de jugar el fin de semana Porque estuvo en otro club, pagaba su cuota mensual Iba a entrenar las veces que se lo requerían y nunca lo ponían a jugar La oportunidad es para todos en este club Acá nosotros le dimos la oportunidad a todos los chicos Y a mí eso se me quedó ¿Qué dicen tus hijos? Mis hijos, ellos son felices Mientras hagan lo que les gusta Mientras tengan una pelota para jugar son felices Y un espacio, que me parece que eso también hay que destacarlo Que ustedes hayan logrado eso De tener hoy ese lugar, está bien, es alquilado Pero bueno, no por eso no soñar con que tal vez tengan en algún momento su propio club ¿No? Sí Ojalá se dé Ojalá Ojalá Un poco de eso es el cuento De eso se trata De empezar a hacer realidad Trabajar para hacer realidad los años Bueno Viviana, nosotros te agradecemos A vos Olga también, gracias por venir Repasamos entonces ¿Dónde? Bueno, ahí hay una nota en nuestro portal En www.unidiversidad.com.ar Y ahí tenemos una nota Obviamente se replica lo que está pasando Y se va a replicar esto también Pero bueno, repasamos entonces Si quieren conocer un poquito más Los podcasts de Radio U ¿No? Sí, cuéntame con Luz Se llama El proyecto El proyecto Donde están vinculados estos podcasts ¿Y cuáles son los cuentos hasta ahora? Son dos Son dos Repasemos los nombres Uno es El viejo de la bolsa y la bruja cartonera Y el que estamos presentando este año Es una esperanza que crece Bueno, que siga creciendo ese esperanza Entonces Muchísimas gracias por venir chicas Gracias a ustedes Bueno, y le decimos a ustedes que Bueno, por supuesto Pueden ser parte de esto colaborando Ya sea comprando esta lámpara Y si no también dándole una mano A la gente del Club Nueva Esperanza Ahí en Luján de Cuyo Pasaban con nosotros Olga Serpa Y Viviana Paredes Aquí en Apuntes Nos han dado el gustito De venir a compartir esta experiencia Y a ustedes invitarlos a conocer Un poquito más Si pueden Háganlo Acérquense O les dan una mano Que les va a venir muy bien Nos vamos a ir a una pausa Ya volvemos Chau Chau